Estamos lanzando a partir de los resultados del Censo Nacional de Población de 2010 y estos resultados lo que están mostrando es que es creciente en nuestro país la cantidad de adultos mayores. Lo que nos muestra el último censo es que en el país, como grupo poblacional, son sumamente importantes porque en realidad constituyen un 10,6% de la población. Esta es una edad y por eso el Estado se preocupa particularmente en que hay necesidades nuevas que se presentan, muchas de ellas relacionadas con la salud, no solamente con la salud física, también con la salud mental, con el acceso o la no posibilidad de acceso a los medicamentos que son necesarios para preservar la salud, con las condiciones habitacionales, con la necesidad o no de recibir ayudas para poder desarrollar las actividades que son cotidianas y habituales por parte de cualquier persona de grupos etarios inferiores. Sabemos la cantidad de millones de jubilados y jubiladas que han logrado insertarse en el sistema previsional en los últimos años. Sabemos también de los beneficios que se están recibiendo a través de los dos reajustes al año que hay en términos de los ingresos de los jubilados y de otra parte hay organismos de gobierno que están permanentemente llevando adelante políticas en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de este grupo poblacional. En total son 6.000 casos que se van a desarrollar en todo el territorio nacional. Con un procedimiento novedoso diría en parte que es que nosotros llevamos adelante la encuesta permanente de hogares anual, en el tercer trimestre de cada año. Según los datos de esta encuesta podemos detectar cuáles son las viviendas donde hay adultos mayores. Y de estas viviendas se van a seleccionar aleatoriamente 6.000 representativas de todos los adultos mayores que viven en el país quienes van a ser entrevistados. La idea es que a través de distintas fuentes de información podamos llegar a las conclusiones que necesitan las oficinas de gobierno para poder actuar en torno a las distintas temáticas. Esta encuesta no se ha hecho ni en nuestro país ni en la región. Es absolutamente novedosa.